Eurocopa, vía 4. Hola, soy Indy Carrío y vengo aquí a hablar un ratejo de fútbol. Pues ha llegado la primera favorita que no canta victoria y ha sido España. Italia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, todas las que habían entrado en escena hasta ahora, habían ganado. Por mayor o menor problema, pero habían ganado todas las aspirantes al título. Es que se pueden estar ahí en las quinelas. Menos España. Un empate a cero que saca a relucir es un problema que es ya conocido, que no viene de ahora. La falta de gol. Los de Luis Enrique desarrollan un fútbol alegre por ciertos tramos del partido, tienen alternativas, descaro, quieren dominar, conceden más bien poco. Sin embargo, cuando llegan al área contraria, se produce un fundido a negro y no hay manera de que el balón llegue a la red de rivales. Y así es muy complicado competir. Incluso contra Suecia, que a priori no era favorita y que se dedicó a defenderse. Una Suecia que con el punto da palmas con las orejas. ¿Pereció ganar España? Por supuesto que sí. ¿Pudo perder incluso? También, aunque no hubiera sido, repito, nada merecido. ¿Qué ocasiones tuvo que sobra para ganar? Pero esta situación es una situación que no inspira confianza. No inspira confianza cuando a España le vaya a tocar medirse contra algún rival de más potencia. Una selección potente Portugal, un cruce, es una moneda al aire que la verdad es que deja un pozo amargo. ¿Quién podrían recordarse los seis goles que le metió esta misma selección a Alemania hace poco? Pero eso fue la excepción. A esta España le hace falta una referencia arriba, sólida. Morata no alcanza. Contra Suecia no solo fue él el que las tuvo, que él tuvo alguna, pero sí es el llamado a erigirse en el 9 de la selección por galones y por experiencia, por pasado, pero a la hora de la verdad no alcanza. Y la verdad es que tiende a fallar bastante a menudo para la desgracia de España. Ayer la que tuvo, cerca del descanso, pues no se puede fallar. En definitiva que un 0-0, que de cara al grupo no es demasiado preocupante para España, porque Eslovaquia ganó, Polonia ha empezado con mal pie, y hay que recordar que además pueden pasar hasta 3. Pero la verdad, lo que sí que es, es un toque de atención severo para España en el futuro a corto plazo en esta Eurocopa. Y empezamos el análisis de los partidos, pues con el España 0, Suecia 0, que acaba de terminar hace unos minutitos en Sevilla. Pues bueno, España se ha encontrado de frente con un viejo conocido. Un viejo conocido que le viene persiguiendo durante mucho tiempo y que le va a perseguir durante, por lo menos, hasta el día de Polonia, en la segunda jornada sábado. El problema con el gol. No ha sido esta vez un problema tanto de generar ocasiones como de convertir. Al final no deja de ser el mismo problema, aunque con distinto collar. Al menos no fue durante gran parte del encuentro ese problema. En la primera parte España generó mucho, en la segunda menos, aún así también tuvo ocasiones sobre todo al final. Pero es un poco lo de siempre en esta selección española, que dominó por completo la primera parte. Fue una parte también de la segunda, pero especialmente el primer tiempo fue claro de la tropa de Luis Enrique. Una selección dinámica, con alternativas. En general, se mereció ir al descanso ganando. Igual incluso por más de un gol. Tuvo ese cabezazo picado de Dani Olmo, alguna de Coque, la de Morata. Esa no es para fallar. Esa ocasión tan solo no es para fallar. Después se ha terminado de ir del partido. No creo que le ha producido unos pitos. No creo que le haya afectado para bien en la cabeza. Y poco a poco se ha ido yendo el partido. Y también España. Han creado un ambiente un poco raro. El tema global es que esta situación no sorprende a España. Se han generado situaciones claras para marcar. Sí, eso es positivo. Es muy positivo. El lance de ocasiones favor y en contra siempre tiene que ser favorable. Para merecer ganar. Pero no se puede evaluar como ha probado el partido. Con esa carencia en una zona tan decisiva como el área rival. Porque es la que deciden los partidos. No se puede. El 5 no llega. Es un apartado demasiado importante. Y menos aún cuando delante está Suecia. Selección a priori bastante inferior. Porque con otras elecciones más potentes vas a tener ocasiones que vas a tener menos. Así que la puntería va a tener que mejorar. Y o mejora o problemitas. En la segunda parte, si antes decía que no ha sido un problema de generar. Sino de convertir. En la segunda parte sí que ha sido un problema de generar. He percibido un bajón de España. Impaciencia por no marcar. Llamarle cansancio por haber corrido tanto en la primera parte. Por el calor. Pero faltaba chispa. Faltaba chispa en los movimientos. Que se ha recuperado bastante. Con los... Media que han ido entrando los cambios. Especialmente con Sarabia. Con Gerard Moreno. Y bueno. Que el césped seguro que tampoco ha ayudado a esta... En estos problemitas que ha tenido España en la segunda parte. Porque como decía el compañero Frank Guillén vía Twitter. El césped parecía propio de la Copa Libertadores. Me ha sorprendido el cambio de Morata. Y que no entrase Gerard Moreno en su lugar de primeras. Que ha dejado Luis Enrique Ferran Torres ahí en punta. Bueno. Ha sido durante unos minutos. Después sí que ha entrado Gerard. La cosa es que solo en punta del ataque. Tampoco es como más cómodo está. En el Villarreal siempre destaca cuando tiene alguien a su lado. Que le limpia un poco el trabajo. Y él se dedica más a media puntear. Y a llegar más fresco a las ocasiones. Pero bueno. En definitiva. En mi opinión. El segundo tiempo de España. Salvo los seis minutos de descuento. Ha sido bastante malo. Ahí a partir del minuto 90. Pues en el ataque a la desesperada. Suecia se ha replegado atrás. Y bueno. Han llegado un par de ocasiones. Pero en general a España en la segunda parte le ha faltado. Le ha faltado ritmo. Le ha faltado velocidad. Cosa que no le ha faltado en la primera parte. Un fútbol que ha pivotado sobre Coque en el centro del campo. Y Pedri a su lado. En general el centro del campo ha funcionado bastante bien. Con Rodri cubriendo las espaldas a ambos. Coque ha hecho prácticamente de todo cayendo a la derecha. Ha detectado ahí buenos espacios para combinar junto con Ferran Torres y con su compañero en el Atlético Llorente. Incluso hay veces que ha bajado al lateral a recibir y a iniciar la jugada. Pues para lanzar normalmente a su compañero de equipo. Generaba el espacio. Él bajaba. Y a partir de ahí encontraba una buena asociación. La ha explotado bastante bien España. Y bueno. Siempre ha pedido el balón. Que es algo que necesita España en el campo. Un líder. Vendría bien que fuera un líder en el área. Un killer. Pero Coque no es eso. El trabajo es en otra ventanilla. La altura de los laterales. También positivo. Tanto Alba como Marcos Llorente. Han llegado muchas veces a línea de fondo. Han puesto centros peligrosos. Bastantes. Algunos buscando el segundo palo. En general han llegado bastante bien hasta línea de fondo. Hasta zonas peligrosas para buscar centros. A priori puede parecer que por ahí España no tenía mucho que hacer. Por mayor envergadura física. De Suecia. Pero bueno. Por lo menos ha generado duda. Es cierto que no ha rematado. Pero sí que ha generado duda. Y ha tenido bastantes. Bastantes. No ocasiones. Pero sí aproximaciones de peligro. Y bueno. Cuando Coque ha dejado de aparecer. O el cansancio ha llamado a su puerta. Pues España perdió velocidad. Y los nexos ya no eran tan claros como en los 45. Pedri un poco más de lo mismo. Hasta que han ido entrando los cambios. Y ya tenía al lado a gente en la que podía delegar un poco. Sobre todo el nivel de sacrificio. Y cuando tenía el balón pues ya podía lucir. Y ir más lejos el pase que ha metido a Jordi Alba en la última ocasión del partido. En el 93. Que ha rematado a Sarabia. Y bueno. Que le ha dado el balón a Sarabia. El pase. Todo lo ha iniciado con un pase muy bueno de Pedri. Y un desmarque perfecto de Jordi Alba. Para acabar con este pequeño análisis del partido. Pues yo me gustaría destacar a Alexander Isaac. Me ha parecido el mejor futbolista de los 32 que han pisado el terreno de juego de la cartuja. Un campo que por cierto conoce bien. Para desgracia del Athletic. Porque ahí se proclamó campeón de copa con la Real Sociedad. Tampoco se le puede pedir mucho más a Suecia. A nivel de generar un fútbol ofensivo. Porque para lo tan poco que hizo. Ha tenido dos ocasiones muy claras. Que bien podía haber ganado el partido. Y las dos con protagonismo de Isaac. En la primera Pau sale de sitio. La por no mide del todo bien. O le gana a Isaac. Y después está un Marcos Llorente salvado sobre la línea. Y que el balón da el palo. Y le va a Unai Simón. Que por cierto el portero de Atlético hasta entonces era un mero espectador. Una Suecia que en los 25 minutos iniciales no ha salido de su campo. Estaba ahí como dicta en su 4-4-2. A verlas un poco venir. Cuando tenía el balón tampoco le interesaba tenerlo en exceso. Lo lanzaba en largo. Y su cometido era cerrar pasillos interiores. Tampoco lo ha conseguido mucho porque ha concedido bastantes oportunidades. Y bueno. En España por contra. Perciba muy bien la presión. La vez que intentaba a Suecia desplegarse. Probaba el balón. O hacía alguna faltita. Y después ya recuperaba. Pero volviendo a Isaac. Y ya para terminar. Es que ha sido el maestro de ceremonias. En lo poquito que ha hecho Suecia en ataque. A mí la jugada de la segunda parte. Ahí sobre la obra de fútbol. Pues ha sido una ocasión muy 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 clara. Que se ha generado absolutamente Isaac. El delantero de la Real Sociedad. Ha regateado a tres defensas en un Valdosí. Y ha puesto un centro muy bueno a Vergen en el segundo palo. Que no ha podido convertir. Así que era el peligro que le estaba generando Suecia. Y parecía que podía crecer por ahí. Pero pues lo de cambiarle al seleccionador sueco. Pues un bien por él. Porque le ha quitado un problemón a España. En esos 20-25 minutos finales. Y Suecia ya ha perdido su capacidad para desplegarse. Y la verdad es que no se la ha visto más. Así que creo que Luis Enrique le va a pagar una cañita a Ian Anderson cuando se encuentre. Y le seguimos dando calor con el análisis de ese Polonia-Eslovaquia que habría el grupo de España. Y que en cierta medida ha sido la primera sorpresa de esta Eurocopa. Esta victoria de Eslovaquia no entraba en las quinielas. Y una victoria o una trota de Polonia que se empezó a decidir con esa metedura de pata de Kričovic. O sea, que no puede tener un error así un jugador de su experiencia en el centro del campo. Porque al final acabó siendo condenatorio para Polonia. Cierto es que no estuvo cómoda en la primera parte. Selección polaca. Fue incapaz de superar la muralla de Eslovaquia. Con Lewandowski demasiado alejado del área. Que es su zona de influencia. Entre el Bayern lo intentó un par de veces pronto. Otra cerca del descanso. Pero vamos, sin mucha chicha. No estaba cómodo. No estaba en su salsa. El recurso que le quedaba a Polonia fue intentarlo desde larga distancia. No tenía más remedio. Era la única vía que tenía. Y es que no conseguía llegar al área ni a través de combinaciones. Ni a través de centros. Era una selección bastante impotente. Pero la segunda parte fue otra historia. Es cierto que le llegó el gol antes que el fútbol. A los 30 segundos. Pero también es cierto que fue una jugada muy muy buena. Le trenzaron Beznarek, Zielinski y Rivos. Y luego Linetti remachó. Un remate un poco semifallo. Pero entró que es lo que fue. Luego fue un asedio de Polonia. En los siguientes minutos más intensidad. Tenía más chispa. Los jugadores polacos mordían en cada acción. Hasta que llegó la metedura de pata de Kritschowiak. Y ese pisotona romada. Que le costó la segunda amarilla. La primera había sido por detener una contra. Y bueno, dos amarillas claras. Un error que tuvo el exjugador del Sevilla. Y que no puede tener alguien de su experiencia. Y que le cortó las alas a Polonia. Porque cambió la dinámica. Eslovaquia no hizo mucho más. O no amasó la posesión. Pero acertó en un córner. Y luego Polonia se vio bastante incapaz. Entre la buena defensa de Eslovaquia. Y solo tuvo una ocasión de Beznarek. Cerca del final muy clara. Pero bastante escasito. Eslovaquia me dejó bastante grata impresión. Creo que puede ser candidata a revelación de la Eurocopa. No esperaba gran cosa. Y hoy ya tiene, vamos a decir, que un pie en la fase de octavos. En un grupo bastante abierto. Me gustó sobre todo en la primera parte. No dominó el balón. Pero tampoco le importaba. Dominaba el partido. En realidad. Tuvo las ideas muy claras. Una defensa de cinco. Cuando le tocaba estar a la expectativa de que hacía Polonia. Pero sin conceder demasiado. Se dio la iniciativa. Cerró filas para encimar a Lewandowski. Y que no estuviera cómodo por dentro. En definitiva fue bastante cemento armado en esa zona ancha. Y luego en ataque. Pues cumplió todas las expectativas. Que cabría esperar de un equipo que en defensa está sólido. Es cierto que se retroalimentaba. Estar bien en defensa le permitía salir con más brío al ataque. Pero la cosa es que era muy directo en todas sus acciones. Ahí es la valía de lo que hizo. Del buen fútbol. Llegaba al campo contrario. Y terminaba jugada. Encontró una vía de agua. Su banda izquierda. Primero tuvo una ocasión duda. Que se fue rozando el poste. Y un par de minutos después. Pues la jugada del 0-1 de Mack. Una acción individual. Muy buena. Pero que también los amigos Berestinsky y Jodbiak. Pues estuvieron bastante amiguetes. Dejándole salir ahí. Luego tiene suerte. Luego el disparo al palo. Le rebota a Cessny en la espalda. Y es autogol. Pero la jugada ahí queda. Y al margen de los nombres ya mencionados. Pues otros dos nombres propios en Eslovaquia. El primero obvio. Skriniar. Es el mejor de la selección. El nombre de los últimos años lo tenía Marek Hamsik. Pero bueno. Los años no pasan en Valde. Y el central del Inter está tomando liderazgo muy claramente en esta selección. Algo que no es fácil. Desde el punto de vista de que es un central. Pero vamos. Que si Lewandowski ayer no apareció. O apareció muy poco. Y Eslovaquia dominó el área mucho. Bastante buena culpa tendrá Skriniar. Y luego además estuvo el 1-2. El control en el córner es Canelita en rama. Luego ya el disparo también está muy bien. Y al margen de Skriniar. Me gustó también Juraj Kuka. Medio centro del Parma. No le tenía visto. Y me encantó. Un todocampista. Trabajo sucio. Se sumó al ataque. Ese tipo de nombres desconocidos para el gran público. Y que destacan en estos torneos de selecciones. Y en realidad es por lo que nos gustan. Estas Eurocopas. Estos mundiales. Así que le seguiremos la pista. A ver qué hacer bueno de Kuka en los siguientes partidos. Y cerramos el repaso a los partidos. Con el Escocia-República Checa. Bueno. 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 La que llegó el amigo Patrick Schick. El primer gran héroe anónimo. Entre comillas anónimo. De esta Eurocopa. Yo tuve. Un amor a primera vista. Con Patrick Schick. Cierto es que los que le ven a menudo. En el día a día. En la competición. En el de Berkusen. Pues dicen que no es para tanto. Pero. Visto lo de ayer. A mí me ha parecido. A mí me ha parecido la leche. La verdad. Un delantero. Que coge el testigo. De los. De los. Kohler. Varos. Delanteros míticos. De República Checa. De Povorsky. Aunque era otra posición. Pero también por. Por marcar golazo. En la Eurocopa. Ojito al. Al 0-2. Transmitió sensación de elegancia. De ser un killer. Vamos. Una actuación de 10. El 0-2. Es evidente. Que es el que va a quedar en la retina. Es que. Hay que estar loco. Para intentar ese. Ese golazo. Ese gol no existe. Esa jugada no existe. Es una opción de contra. De dos contra dos. Seria. Pero. Pero. Que se le ocurra tirar. Es una. Es una locura. Es un rechace. Una acción que ataca a Escocia. Que. Que hay un rechace. De Chequia. Y el balón va hacia el centro del campo. No lo controla. Se le ocurre tirar. La toma trasera. Es espectacular. La curva que hace el balón. Es. Es poesía pura. Y el balón. Golpea en el. En el fondo de la red. En la parte de abajo. Con lo cual. Hace. Hace imposible. La estirada. La estirada del portero. Y el 0-1. También. También tiene su. Su miga. Un centro muy bueno. Y se eleva entre dos centrales. De Escocia. Dos centrales que a priori. A priori. Pues. Dominan el juego aéreo. Es un. Remate muy bueno. Tras el centro de. De Confall. Desde la derecha. A ver. Puede que. Haya tenido su minuto de gloria. En el mundo del fútbol. Pero bendito minuto. De gloria. Porque ya. De por sí. Ya es uno de los. De los nombres propios de la Eurocopa. Y yo diría que. El nombre más destacado. En esta primera jornada. Escocia. Sí. Yo diría que. Que mereció más. Sobre todo en esa segunda parte. En la primera. Tampoco es que fuera inferior. Pero sí que percibíamos argumentos más sólidos en la República Checa. En la segunda. En la segunda. Ha sido. Yo diría que una muy buena versión de Escocia. Con la entrada de Adams. Más las apariciones de Robertson por la izquierda. De McGeese. De Dikes. Y al que no vimos tanto. Es a McTominay. Tampoco tiene una posición. En la que pueda lucir mucho en Escocia. Porque incluso en los tramos de más dominio que tenían de varón. El centro del campo era. No existía. O sea. No es una posición que el medio centro no existe. Juegan tanto varón largo. Que solo entra en acción en fase defensiva. Bueno. Pues entre el larguero. Las paradas de Backlitz. Que ha tenido una mala salida. Pero no. Lo ha solventado haciendo 3-4 paradas de mucho mérito. Incluso apariciones de los centrales. En momentos puntuales de la República Checa. Han salvado. Han impedido que Escocia marcar algún gol. Una Escocia. Que con este 0-2. Pues se queda contra las cuerdas. En el futuro del grupo. En la primera parte. Ha ejercido un fútbol más directo. En la segunda. Ya ha sido algo más combinativo. Ha tenido un 60% de posesión. O algo así. Rompiendo un poco el tópico. Pero en un sentido. Que eso sí. Lo que le ha faltado es el gol. En definitiva. Ha sido un partido vistoso. Entretenido. Con ritmo. Interesante. De cara al espectador. Pero a mí. Me deja una duda. Desde el punto de vista defensivo. Con acciones puntuales. Con errores puntuales de defensa. Bastante flojetes. La República Checa ha tenido de inicio. Un doble error. Que le ha dejado Valon Amandine. Dentro del área. Un hombre bastante peligroso. Para tener este tipo de errores. A Escocia le costaba salir. Sacar el balón. Pero no sacar el balón jugado. Sino sacarlo del área. Muchas veces. Y ha concedido alguna que otra oportunidad. A la República Checa. Ha habido muchos espacios. Errores de sistema. Esos más que errores. Que también. Errores de sistema. Ha habido errores individuales. Pero bueno. El caso es que si aparecen tanto los porteros. Y Marshall y Baklic. Pues fueron de los hombres más destacados. Pues. Pues algo pasa. La República Checa. Pues bueno. Cuando concedes 5 o 6 oportunidades claras. En. En. En un segundo tiempo. Pues algo pasa. Las formas bendito problema para la República Checa. Que ya ha puesto un pie. En los octavos de final. Y en el siguiente partido. Va a tener que afrontar un. Partido contra. Contra Croacia. Que para los croatas. Sí que es una auténtica. Final. Bueno. Y para terminar el vídeo. Vamos a ir con un. Pequeño repaso. Con los partidos. De mañana. Que ya. Hemos visto. Hemos tenido todos los aperitivos. Hasta el momento. Han ido entrando todos los equipos. En liza. Y hoy ya por fin. Pues. A escena. El grupo de la muerte. Que tanto. Estábamos esperando. Y con el que se bajará la persiana. A esta primera jornada. De la Eurocopa. Un grupo en el que para mí. Están. Tres de los. Cinco o seis. Grandes favoritos. A levantar el título. Yo diría que Francia y Portugal. Son los. Dos principales aspirantes. Y luego Alemania. Que estaría un. Peldañito por debajo. Pero. Pero también. Aspira todo. Empezamos por. El segundo partido. Que se va a jugar. Que es el. El Francia y Alemania. A las nueve de la. De la noche. En Múnich. Vamos. Un choque de. De titanes. Para mí. Francia. Es la gran favorita. Ya no solo. Hoy. Sino para. Para toda la. La Eurocopa. Se ataque con el mape. Griezmann. Con Benzema. Que parece que. Que va a llegar sin. Sin problemas a hoy. Mañana. Ya lo ha dicho. Lo ha dicho. Lo ha dicho de Shams. Pero bueno. Que para sostener ese ataque. También tiene que tener. Algo por detrás. Y en este caso. Que os voy a contar. Con Kanté. Con Rabiot. Con Pogba. En defensa con Varane. Kimpembe. Y bueno. Eso en principio. Van a ser. Más o menos. El once. Pero es que después. En el banquillo. Tiene. Tiene muchos jugadores. Que serían titulares. En el resto de selecciones. Incluso en selecciones. Que aspiran. A hacer cosas chulas. En la euro. Como. Véase. El caso de Aymeric Laporte. Bueno. El gran problema. Que yo le puedo ver a Francia. Es que es eso. Es demasiado favorito. Y no sé si. Le puede volver en contra. Como una especie de. De boomerang. Enfrente. Alemania. Quizá. Menos potente. Que en anteriores ediciones. Pero Alemania. Sigue siendo. Alemania. No. No os penséis. Que. Que no va a ofrecer. Un rendimiento. Yo. Creo que va a estar. En últimas eliminatorias. Sigue siendo aspirante a todo. Con. Sané. Con Havers. Con Nabry. Con Muller. Pero bueno. Eso también en ataque. Dentro del campo. Gondogan. Kroos. Kimmich. No. Y en portería. Yo lo que quizá. Le puedo ver más flojos. En el. En el aspecto defensivo. Aunque es cierto que Rudiger. Ha hecho. Muy buena. Muy buena temporada. De momento. Vamos a ver que tal. Que tal funciona esa defensa. Contra. Contra. Francia. Y en el otro partido. Del grupo. Que es el que. El que abre el día. A las 6 de la tarde. Hungría. Portugal. A las 6 de la tarde. En Budapest. Pues entra en Liza. Portugal. Vigente campeona. Y reedita en el partido. Que ya jugaron. Estas dos selecciones. En la anterior Eurocopa. En 2016. Jugaron en la última jornada. De la fase de grupos. Empataron a 3. Hungría tuvo contra las cuerdas a Portugal. Que estuvo a punto de quedarse fuera. Hungría se puso 3 veces por delante. Igual consiguió empatar. Y pasó de grupo. Pasó a octavos. Con 3 empates. De haber perdido. Se hubiera quedado fuera. Y luego mira. Pues fue campeona. Hungría. La pobre. Da un poco de penica a todos. Parece que va a ser el muñeco de pim pam pum. Pero ojito. Como sea capaz de arañar en algún punto. Que le va a dar. Que es capaz de darle algún disgusto. A una de las grandes. Y Portugal. Pues bueno. Los Cristiano. Bernardo Silva. Joao Félix. Bruno Fernández. Curiosidad por donde va a jugar Cristiano. La verdad. Es que los ataques de estas tres selecciones. De Portugal. Francia y Alemania. Son la crem de la crem de Europa. Los mejores ataques. Puede ser que con el de Inglaterra. Pero bueno. Que Portugal también es algo más. Esa columna vertebral. Con Pepe. Rubén Díaz. En defensa. En el centro del campo de Bruno Fernández. En definitiva. Que tiene una espinadora. Bastante. Bastante asentada. Y con esto. Pues bueno. Terminamos el vídeo de hoy. Dadle amor. Ponme un me gusta. Suscribiros. Que ya sabéis que no cuesta nada. Que aquí venimos a echar un buen ratejo. Hablando de fútbol. Y que os dejo en la cajita de la descripción. Los enlaces para. También mi cuenta de Twitter. De Twitch. Que voy contando cositas. Fundamentalmente como siempre. De fútbol. Hasta mañana. Disfrutad del fútbol. Y de la Eurocopa. Agur. End Emmy. 2.